Somos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias por su compañía. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, 8.26. Ayer el gobernador de Estado Mauricio Curio José lo ha dicho desde el principio de su administración. Ha referido temas sustanciales importantes, la seguridad, el agua, la salud, la infraestructura y la movilidad como temas sustanciales para el desarrollo del nuevo Querétaro, de este Querétaro que obviamente tiene que afianzarse rumbo hacia destinos mejores para todos. Y en el tema de la movilidad, pues está el tema del transporte público. En esa visión transversal ha trabajado de manera muy importante la Secretaría del Trabajo, valga la redundancia, Liliana San Martín Castillo, ha hecho un esfuerzo muy importante para coordinar junto con los integrantes también del gabinete del gobernador Curio González, estos esfuerzos y que este además compromiso y que esta promesa que hizo el gobernador Curio cuando alguna vez decía no voy a cambiar las reglas del juego del transporte público, voy a cambiar el juego completo, se haga de a de veras, se haga de verdad, de verdad. Está aquí en esa mesa de trabajo y le agradezco mucho a la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín. ¿Cómo estás, Liliana? Buenos días. Más con felicidad de estar nuevamente aquí contigo. Al contrario, gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, particularmente en el tema del transporte, que entiendo además la Secretaría del Trabajo ha sido muy congruente, muy puntual para ofertar una serie de alternativas laborales para hombres, pero particular y especialmente para mujeres, Liliana, platícanos por favor. Es correcto, el campo laboral de las mujeres y los hombres en el país, y Querétaro no es una excepción, hay un diferenciador. El alcance en el que tenemos las mujeres de desempeñarnos de manera profesional viene acompañada de otras complejidades porque simultáneamente la mujer hacemos otros tantos roles, que no se acaba nuestra jornada cuando concluye nuestra jornada laboral. Y eso implica que nuestros porcentajes de las mujeres en un campo laboral formal sea disminuido. Por eso es que los programas principales en esta dependencia de la Secretaría del Trabajo ha tenido esta finalidad, generar un abanico de oportunidades para las mujeres. Y el programa de mujeres operadoras es uno de mis programas favoritos porque lo compartíamos antes de entrar en el aire. ¡Qué reto, qué reto, Liliana, tan difícil! Yo veo una forma en la que las mujeres han asumido con tanta valentía este nuevo paradigma, ¿no? Donde teníamos una falsa creencia que las mujeres no sabemos conducir o no sabíamos conducir bien y ellas están recibiendo una capacitación tan profesional que seguramente muchos de los que hoy nos están escuchando han visto ya a estas mujeres conduciendo las unidades de Crobús. Pero ahora lo más importante y lo más satisfactorio de este programa es que van a formar parte del esquema de gobierno estatal. Es decir, ellas y yo vamos a tener la misma categoría laboral, servidoras públicas de gobierno del Estado. ¡Qué maravilla! Es decir, no las voy a vincular a ningún otro lado más que a gobierno estatal donde estaremos haciendo acompañamiento con ellas de manera permanente con una percepción salarial que mejora la percepción salarial de cualquier empresa de transporte privado en el Estado. Es decir, ellas estarán percibiendo 17 mil pesos mensuales libres incluidas sus deducciones, más ciertas prestaciones que tenemos quienes somos servidores públicos, más un apoyo que estaremos dando desde la Secretaría del Trabajo para Cuidado Familiar, que implica que todas estas mujeres que sean madres y tengan hijos en rango de 0 a 12 años, por cada hijo que tengan estarán recibiendo mil pesos mensuales para que sus hijos estén... A estas mujeres que se han sumado justamente a este esquema de... Estas que estamos hablando ahora. ...de conductoras en el transporte público de Querétaro, que además va a marcar un hito, mi querida Liliana. Estoy segura de eso. En el país. En el país, efectivamente, porque en el país tenemos un porcentaje del 2% de mujeres en este sector, 2%. Y Querétaro está haciendo historia, porque todas estas 400 nuevas unidades, que además no son cualquier unidad, la mejor marca de Mercedes-Benz en unidad de transporte público va a estar en Querétaro. Unidades monitoreadas, seguras, enlazadas con el Centro de Comando de Seguridad del Estado, con paradas, que cada parada va a tener un sanitario para las mujeres operadoras, no para el público, para las conductoras. Con un patio de maniobras también que será impresionante en la inversión. Es decir, ha sido todo un esquema, como tú lo decías, el gobernador dijo cambio el juego y las mujeres son protagonistas en este juego. Un cambio sustancial que obviamente, en este caso y particularmente el enfoque ha sido con mujeres, porque fue el compromiso que también asumió el gobernador en su tiempo y en su momento. Y estas unidades, cuando las vamos a ver circulando, ya están circulando, ya hemos visto, te comentaba yo antes de entrar en la entrevista, que me tocó a mí ya la oportunidad de ver una mujer conductora. Yo no tuve ni qué decirle, no pude ni decirle nada, se bajó de su camión, se estacionó, estábamos comprando un café, se baja, compra su café, se regresa, vuelve a la marcha, el camión iba sin pasajeros, entiendo yo que iba a llegar alguna ruta, pero me parece una actitud de una gran fortaleza que ha servido para apoyar también el esfuerzo de muchas mujeres que no encontraban una oportunidad laboral. Ya te voy a compartir algunas de las experiencias que me pasan con ellas en aulas y en patios de maniobras, donde incluso sus hijos o sus esposos no les creen que ya están conduciendo y se vuelven sus usuarios, les hacen la parada y literal, cambia su estatus en casa, de ser la madre de familia, se vuelve la heroína de la casa cuando la notan manejando este tipo de unidades, que no es una cosa sencilla, pero que lo han hecho con tal determinación y valentía. Una gran interesa. Yo he tenido oportunidad de conocer en el caso de ellas muchas historias, por ejemplo, el grupo más reciente, el viernes, por ejemplo, en un caso que me decía, oye, el mes pasado yo fui al médico porque tenía cáncer y fui a que me confirmaran si todavía estaba la enfermedad de mi cuerpo o no, y hoy estoy asumiendo un reto en mi vida que jamás imaginé. O en el caso de alguna mujer que me decía, el que trabajaba en mi casa era mi esposo, pero tuvo un accidente y hoy tiene una discapacidad visual, pero tenemos un hijo con discapacidad. Mi hijo, la forma en la que yo llego aquí es porque mi hijo me dice la mujer del camión. Cuando ella está con dudas, cuando escucha a su hijo siendo la mujer del camión, ella llega a su clase. Entonces, ha sido, sí, por supuesto, es importante para el Estado, pero también está siendo importante para la historia de cada una de estas mujeres que está participando. No me quiero salir del tema, pero me parece además muy importante, y primero quiero referirle al tema de las mujeres, horarios, espacios de servicio, baños, como tú ya también bien lo comentabas, y al mismo tiempo, una oportunidad laboral, formal, muy importante para muchas mujeres en Creta, lo de la que ahorita quiero que también me digas, los requisitos, los tiempos, la forma que necesitan, en fin, para que se puedan incorporar en este esquema. Es un programa sumamente generoso porque vamos a un sector de edades de 20 años hasta 55 años. Y en el tema de escolaridad también rompemos paradigma porque necesitan solamente tener educación básica, es decir, hasta secundaria, y todas las que tengan secundaria en adelante son bienvenidas. Hoy tenemos enfermeras, tenemos maestras, tenemos una mujer con doctorado que yo estoy sorprendida que aquí encuentre un desarrollo profesional en expectativa económica que no está encontrando afuera, que también es una alerta, que tiene que ver con su edad. Ella dice, estoy sobrecapacitada y aquí me pagan más que en un esquema fuera. Después de eso, bienvenidas todas las mujeres de 20 a 55 años, escolaridad básica, y pues ya estamos aperturando grupos simultáneos. Tenemos grupos en el Marqués, en el municipio de Querétaro, en Corregidora, en Santa Rosa Jauregui, y vamos formando grupos conforme se van levantando las mujeres la mano. Sin duda alguna. ¿Hay capacitación? Entiendo, me están preguntando si requieren tener, por ejemplo, licencia de manejo, o tipo, de qué tipo de licencia de manejo, y si al mismo tiempo, pues requieren, si hay una persona que me está diciendo, es que yo uso lentes, ¿puedo también participar? Por supuesto que puede participar, es decir, en su estudio, seguramente lo hará con su estudio visual, así que puede conducir con lentes sin problema, y que necesita, de preferencia sí, que sepa conducir automóvil, aunque no tenga licencia, porque yo le regalo su licencia. Bueno, parte del programa es que le regalamos la licencia para conducir tipo C, para manejar este tipo de unidades, y tenemos grupos de mujeres en básico, intermedio y en avanzado, es decir, todas las mujeres tengan poco conocimiento o mucho conocimiento, las estamos esperando. Bueno, sueldo competitivo, apoyo económico mensual, también para el cuidado de sus hijos, para que también tengan chance de atender, pues estas responsabilidades que son importantes, ¿a dónde deben dirigirse? ¿A qué números deben marcar, mi querida secretaria Liliana San Martín Castillo? De manera virtual, en nuestras redes de la Secretaría de Trabajo, en todas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y las de su servidora, Liliana San Martín, así aparezco también en todas las redes, y si quieren acudir de manera física, a nuestras oficinas que nos encontramos en Avenida Ezequiel Montes, número 23, aquí en el Centro Histórico del Municipio de Querétaro. Me preguntan que si puedes repetir o si puedes decir en dónde se llevan a cabo las capacitaciones, y en qué consiste la capacitación, y que si en ese proceso de capacitación, me dice Virginia Suárez, ¿hay también algún apoyo económico para estas mujeres? Virginia, muchas gracias por preguntarlo. Tenemos capacitación en el municipio de Querétaro, la parte teórica la damos en el Gómez Morín, tenemos en Santa Rosa Jauregui, en el municipio del Marqués, en el municipio de Corregidora, y aquí también tenemos un patio de maniobras en el municipio de Querétaro. Y sí, durante el tiempo de su capacitación reciben, además de que la capacitación es gratuita, reciben una beca de 5 mil pesos, más su licencia de conducir, y lo más importante, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, ya estamos haciendo contratación de ellas. ¡Qué maravilla! Ya están haciendo su contratación, y obviamente que si tienen que ser queretanas, y que si tienen que con... yo diría que sí, pero a ver, tú que me tienes que contestar, mi querida Liliana, si tienen que contestar, pues, las vialidades, las calles, cómo están estructuradas, por lo menos en la zona metropolitana, las principales vialidades. Este programa, sí, por supuesto, su residencia debe ser en el estado de Querétaro, no importa la temporalidad, que su residencia actual sea aquí en el estado de Querétaro, para que puedan ver beneficiadas de nuestro programa. Y en el tema de vialidades, si no las conocen, no se preocupen, porque después de que concluimos la capacitación, hay todavía una, digamos, especialización de manera mucho más detallada que proporciona la Agencia de Movilidad, donde antes de sacarlas a rutas, pues, naturalmente, tienen un acompañamiento para conocer las rutas sin que lo usen los ciudadanos. Ellas van a tener una gran responsabilidad. Primero, de convertirse en el primer grupo de mujeres conductoras del transporte público, yo diría a nivel nacional, así constituido. Y segundo, lo que implica el conducir o manejar una unidad en donde van 20, 30, 40, 100 personas, 100 familias que tienen que cuidar, que tienen que respetar, que tienen que tratar de buena manera, que tienen que también adaptarse a muchas cosas que son parte justamente de la historia en el transporte público de Querétaro, mi querida Liliana. Lo están haciendo con tanta empatía para los usuarios, con tanto profesionalismo. Yo suelo ir a los patios de maniobra y te prometo que no se me mueve un cabello cuando pasan un tope. Es decir, son sumamente cuidadosas. Con todo gusto, ya, ya, ahorita agendamos. Hacemos a ver si hacemos una transmisión ahí del patio, es el patio de maniobras. Elegimos cualquier patio de maniobras donde esté practicando, ¿qué te parece? Sí, me puedo subir y podemos platicar con ellas. Y no vamos a chocar. Tú lo vas a corroborar, qué tan bonazas son. Oye Liliana, me dicen, felicidades a Liliana, a la secretaria Liliana por el entusiasmo, también por el apoyo a las mujeres queretanas. Ojalá que pueda platicar con otros secretarios para seguir apoyando a las mujeres, me dice Susana Baltierra de Candiles, que entiendo, es parte de las exigencias. Ayer nos comentaba el gobernador Curi González, que ha planteado para que las mujeres tomen un papel relevante en esta administración, Liliana. Mira, parte de ello es que habemos la mitad del gabinete somos mujeres, es decir, mujeres ocupando puestos de alto nivel y que tenemos la responsabilidad de llevar la política pública a todos los sectores y entre ellos fortalecer al tema de las mujeres. Hoy quiero compartirte que además del tema de mujeres operadoras dentro de las capacitaciones que brindamos a los 18 municipios, tenemos mujeres mecánicas, mujeres plomeras, mujeres electricistas, mujeres que han regresado a Herbolaria, en fin, parte de los grupos de capacitación que hacemos desde aquí, desde esta Secretaría del Trabajo, atendiendo necesidades muy puntuales y ayudándoles incluso a que puedan echar a andar sus negocios a través de equipamiento que también brindamos a través de la Secretaría. Micaela Jiménez, me dice que no quedó claro el tema de si van a tener horarios, cuánto tiempo trabajarían y de qué manera estarían haciendo esta labor. Una de las características que hemos planteado con Gerardo Cuarnalo en la Agencia de Movilidad es que ellas no van a poder duplicar jornada, es decir, estamos buscando que estas mujeres tengan un equilibrio en su vida y que por tanto solo puedan cubrir una jornada que va de las 8 hasta las 9 horas máximo. De 8 horas, una jornada de 8 horas. Una jornada de 8 horas y que tengan la oportunidad de regresar a casa, a convivir con los suyos o a tener esta recreación necesaria, que yo creo que es mucho lo que ha afectado al transporte público, que tenemos conductores sobreagotados. Sí, 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 claro. Ahora 8 horas se va a necesitar, son 400. Ellas van a manejar las nuevas unidades. Todas las nuevas unidades. Muchas cosas, Liliana. Pero necesitas 800. Sí, por eso a todas las mujeres que nos estén escuchando, por favor vengan a recibir esta gran oportunidad, que estoy segura va a ser un cambio en sus vidas personales, pero también en la vida de nuestro Estado. Sí, vamos por 840 mujeres para este año. Felicidades para estas grandes mujeres echadas para adelante. Gracias a nuestro gobernador Curi, que siempre siga como hasta ahora sensible, trabajador y empático. Me dice doña Mercedes, no me puso aquí el apellido, pero doña Mercedes. Ahora, ahí va la otra parte. Yo soy chofer del transporte público, he vivido 20, 30, mil años. Nunca habíamos tenido condiciones laborales como las que ahora van a tener las mujeres. Nunca habíamos tenido, y yo estoy hablando de chofer, nunca habíamos tenido un patio de servicios, nunca habíamos tenido, bueno, ni baños. Se tenían que quedar en las unidades, salían de trabajar a las 11 de la noche y luego a las 4 de la mañana tenían que regresar a conducir la unidad. Eran o son todavía condiciones laborales contrarias a cualquier principio legal y constitucional en contra de los hombres. ¿Qué van a hacer para resolver esta problemática? Tenemos que dignificar la categoría laboral de conductores, sean hombres o sean mujeres. Y primero decir, porque había mucho temor si los hombres iban a quedar ahora sin trabajo, primero decir, no, ninguno de ellos va a perder el trabajo. Es decir, todo este modelo es nuevo, adicional a lo que ya existe. Por eso creemos que va a haber un impacto inmediato, porque las unidades que hoy conocemos van a continuar más, 400 unidades más. Y eso, por supuesto, que va a despresurizar la manera de desplazarnos en la zona metropolitana. Dos, ha cambiado también el esquema de las empresas concesionarias, que corresponde más a Juanalo, pero bueno, lo voy a anticipar un poco. Cambió el sistema por kilometraje y eso ayuda mucho a que haya más control de la empresa que tiene la concesión para el tema de valorizar al recurso humano, a su talento humano, que son los conductores. Y tres, creo que también hay que tener muy presente que hoy serán las empresas que tienen esta concesión, que tienen que dar cumplimiento a su contrato. Es decir, nadie pierde trabajo, mejoran las condiciones de manera general para conductores y en particular para nuestras conductores. ¿Se van a poder incorporar hombres también a este esquema? En esta fase no. En esta primera fase de... ¡Qué reto, por favor, Liliana! En esta fase no. La verdad es que estamos advirtiendo un cambio radical en la manera de brindar el servicio al usuario conforme lo estamos haciendo con mujeres. Bueno, sí que yo soy conductor, pero de noticias, mi querida Liliana San Martín. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. Que se puede repetir nada más. Finalmente son ya las ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos. ¿A dónde hay que acudir? ¿A qué número hay que marcar? Si hay alguna página también que la puedan tomar en cuenta para quienes quieran entrar a esta... Yo digo que aventura, aventura y que el mundo está lleno, ojalá que siga habiendo muchos aventureros porque gracias a eso también se lograron los grandes descubrimientos en la humanidad. Pero también los grandes cambios que necesitamos hacer, Liliana. ¿A dónde hay que acudir? Así es, en las oficinas del Centro Estatal de Empleabilidad o en las propias de la Secretaría del Trabajo que nos encontramos en Avenida Ezequiel Montes, número 23, en Centro Histórico o en Madero 70, también Centro Histórico, o llamar a nuestro teléfono 442-235-6605. ¿Que cuándo vamos a ver ya estas conductoras? Ya, miren. Ya manejando y ya en el servicio del transporte público en esta nueva modalidad. El día del anuncio que hace el gobernador el día 25, a partir de ese momento, ya verán en nuestras avenidas principales a nuestras mujeres conduciendo unidades nuevas. No sé si decirles que tengamos consideración, que tengamos paciencia, que tengamos prudencia o que también con esa misma confianza podamos también ofrecerles esta posibilidad de que las mujeres se encuentren en esta oportunidad una nueva forma de vivir y de hacer las cosas mejor para Querétaro, Liliana. Te digo que las motiva mucho cuando se sube un pasajero y ellos le echan porras o ellas hacen un acto que sus usuarios no están acostumbrados y entonces les aplauden. Ese es el efecto que está pasando hoy en el transporte público con nuestras mujeres conduciendo. Sí, que al menos les digamos gracias a las conductoras y también a los choferes, a los conductores del transporte público de Querétaro. Mi querida secretaria, mi querida Liliana San Martín Castillo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Es una cosa muy importante, muy valiosa, que ojalá la apreciemos en su justa dimensión y ojalá que la podamos respaldar también los ciudadanos para que estas cosas puedan funcionar como nuevas alternativas para vivir mejor en Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Gracias secretaria, buen día. Un gusto, buen día. Pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial.